Esta tarde se ha inaugurado el primer foro sobre inteligencia artificial y sostenibilidad organizado por la Universidad de Sevilla y Google. Entre hoy y mañana se va a reflexionar sobre cómo esta tecnología es ya vital en diferentes áreas como la medicina, la economía o el medio ambiente. Este foro sobre inteligencia artificial surge de la colaboración entre la Universidad de Sevilla y Google donde trabaja la sevillana Pilar Manchón, referente mundial en esta tecnología. Cómo la inteligencia artificial tiene un impacto en la sostenibilidad y las distintas temáticas que pueden ir relacionadas con gestión de emisiones de carbono, prevenir, por ejemplo, desastres naturales o para hacer cosas relacionadas con la medicina. En fin, todo lo que tiene un impacto positivo en la sociedad y en medio ambiente. El impacto de la inteligencia artificial está cambiando ya la sociedad y la Unión Europea quiere regularla para 2025. La inteligencia artificial es demasiado importante e impactante como para no regularla. Le queda mucho trabajo porque no es algo sencillo. La tecnología y digitalización es ya el tercer motor económico en Andalucía y al menos 46 procesos en la Junta usan inteligencia artificial. Andalucía apuesta decididamente por su incorporación para mejorar la calidad de los servicios públicos y por la competitividad de sus empresas. Un foro para descubrir un futuro más presente de lo que pensamos. Gracias.